¿Qué es la vacuna? Es decir, hoy tétanos hay, estando la vacuna los casos son ínfimos, sarampión hay, estando la vacuna los casos son ínfimos, poliomielitis, enfermedades que en su época causaron estragos a nivel mundial. Entonces esa es la diferencia de la vacuna en una población, es decir, tener seres humanos inmunes a tal o cual agente patógeno que permita que o no me contagie o que si me contagio hago un cuadro leve que pasa tranquilamente en la casa sin mayores inconvenientes. Si bien todavía no se sabe, ¿qué pensás del virus? ¿Será cierto esto que dicen que se creó en un laboratorio, que fue un error humano que por allí este video se lanzó al mundo? Lo desconozco por completo, en realidad no ocupa para nada ni un minuto de mi día pensar de dónde salió. Si es cierto lo de las ferias, de los murciélagos y qué sé yo, o es algo fabricado. Yo me cuesta muchísimo creer, obviamente mi capacidad mental tiene un límite, pero me cuesta muchísimo creer que alguien se le pudo haber estado ideando algo que haga tanto daño mundial. No se salvó nadie, no se salvó nadie y en ninguna esfera, ni sanitaria ni hablar, pero ni económica, laboral, nada, nada se quedó como era antes. Entonces yo no creo que alguien quiera hacer algo así, así que me cuesta creerlo, pero bueno, todo es posible en este mundo. Bueno, sos un hombre de la función pública, pero en algún momento, y creo que sos uno de los únicos, por no decir el único, pero digo, uno de los únicos que en algunos momentos se plantó en este tiempo, año y medio, casi dos años que llevamos de pandemia, y dijo, no estoy de acuerdo con tal o cual decisión desde la política para luchar con esto, ¿no? Mirá, los que me conocen, los que me han empleado en esta función pública, arrancando allá por Marcelino Gatica, cuando me propuso la dirección de salud de lo que era calidad de vida, no sé si recordás, en Jesús María, después como sucesor de él, Gabriel Frisa, después este ofrecimiento que recibí de parte de Carlito Ciprián, que ya hace 11 años que estoy allí, en el intermedio estuvo Rubén Ferreira, con ninguno el, nos hemos sentado así como estoy ahora con vos, a hablar medidas desde lo político. Si eso estaba claro, contaban conmigo. Por ende, tengo cierta libertad de opinión, pienso, o digo lo que pienso realmente, y hago lo que digo, en cuanto a que hay algunas medidas muy válidas, que son discutidas desde lo político por la comunidad, o por tal o cual opositor, que no deberían ser discutidas. Restricciones, ojo. Etcétera. Y hay medidas que, por más que vengan de cualquier partido, no se deberían haber tomado. Pueden ser razonables o entendidas, pero no se deberían tomar. A mí, mil de criterios. ¿Alguna, por ejemplo? Las que se vienen ahora. Apertura. ¿No estás de acuerdo? No, es decir, toda apertura, pero no en Jesús María, Sin Sacate, La Colonia, Córdoba, Argentina. En el mundo, toda apertura significa más casos. Más casos significa más muertos, más presión al sistema sanitario. Sí, y los médicos no dan más. O sea, médicos, hablo de médicos, digo médicos, perdón, pero todo el personal de salud. Todo el personal de salud. Estamos al límite, estamos al límite con dos años sin vacaciones, por lo menos hablo desde lo personal. Con una presión constante de 24 horas. Nadie me va a dejar mentir de decirte que mi teléfono está a las 24 horas sonando. Sí, sí. Pero, vos sabés lo que es Alemania, vos sabés lo que es Japón, vos sabés lo que es Estados Unidos, Francia, Italia. Después de la Segunda Guerra quedaron en ruinas, en ruinas totales. Sí, sí, sí. No se salvó nadie. Y desde ahí se remontó y se repuntó y hoy son potencia. Entonces, yo no sé esta dicotomía entre economía y salud si es tan válida. Yo creo que con salud, con vida, me puedo rehacer, puedo reflotar. El rico, yo calculo que nunca fue, fue siempre rico. Yo calculo que arrancó alguna vez de cero. Obvio. O su padre. Pero siempre se puede volver a recrear algo si estoy vivo. Sí, sí, sí. Si estoy muerto. O si quedé con secuelas invalidantes. O si se me explotó el corazón porque se me murió un hijo o mi mujer. Y desde dónde construyo. Bueno, entonces, estas medidas son entendibles, te repito, son entendibles. Pero, obviamente, que no las comparto porque va a ser mayor cantidad de casos. De aquí a 20 días vamos a estar viendo las consecuencias. Exactamente. Las consecuencias. Exactamente. ¿Por qué elegiste ser médico? Uh, bueno. Por vocación, yo te diría que totalmente transmitida. Yo creo que desde que tengo uso de razón, tengo un hijo de 5 años. Yo creo que desde ese edad yo ya decía que quería ser médico. Mi padre era médico. Ah, vos tenés la familia médica. Claro. Mi padre es un peruano que emigró buscando crecer a Córdoba, estudiar medicina y lo logró. Se recibió. La macana cuál fue? Que no cumplió el mandato familiar de volverse, sino que se enamoró de mi vieja. Se quedó anarquista. O sea que tu papá es peruano. Mi papá era peruano. ¿Vos tenés sangre peruana? Perúano. Sangre inca. Oh, qué cosa. Y mi madre, enfermera cordobesa, se enamoran en un trabajo. Entonces mi viejo no se volvió. Por trabajo terminaron en Gualeguaychú, Entre Ríos. Allá una ciudad que seguramente muchos conocen por su carnaval, al sur de Entre Ríos. Sí, es preciosa. Por trabajo mi papá y mi madre se fueron a Gualeguaychú y bueno, y ahí aparezco mi hermano y yo. Desde que tengo uso de razón, quiero ser médico. Siempre, gracias a Dios. Siempre, gracias a ir a estar ese camino de tu padre. Siempre. ¿Vive tu papá? No, lamentablemente hace 26 años que falleció. Muy joven, 57 años. 57 años. 57 años. Mi lucha, siempre lo digo en todos los lugares que me preguntan, es tratar de ser la mitad de lo que fue él. Qué fuerte eso. En su corta edad, que se lo llevó Diosito. Que todavía es un adolescente. Ojalá, sí, 23 años, estaba en quinto año en medicina. Venía, pero metiendo un año bien, perfecto todo. La idea era ser ginecólogo en Córdoba y volverme a trabajar con él, que tenía una clínica ginecológica, maternidad. Él era ginecólogo. Es un hombre que traía vida al mundo. Exactamente. Entonces, con él hago partos, cesáreas, todo lo que es ginecología y obstetricia desde primer año en medicina. Entonces, esa era mi pasión. Pero bueno, por eso te digo que siempre nos podemos rehacer. Todos los proyectos que puede tener un chico de 23 años en quinto año en medicina, se truncaron con la muerte de un padre. Entonces, terminé en Córdoba sin volverme, porque Gualeguaychú, como si recordarás, fue una cuestión laboral, o sea, no había familiares. Me quedé en Córdoba, la traje a mi madre, que todavía vivía de Gualeguaychú, a que viva con nosotros en Córdoba. Y empezó otra vida. Terminé generalista primero, geriatra después, en Jesús María, por una oferta laboral que yo unía a una novia que tenía en esa oportunidad, que era de Jesús María. Porque si no, esa oferta laboral hubiera pasado como cualquier otra. Ni la consideraba. Qué sé yo. Me ofrecían por ahí, en el diario, en La Voz. Salía en Santa Cruz, en Formosa, en qué sé yo. Pero esa oferta laboral la junté con ese noviajo de una chica, Jesús María, y allí nace esta zona. En el 2000 ya empecé a venir a laburar a la clínica Viale, y después cuando salió simplemente por referencias el Zoom, ya con dos trabajos acá me vine a vivir acá. Qué cosa. Exactamente. Hoy, lamentablemente, esa novia no está más, pero creo que Dios estuvo para meterme en una comunidad que amo. Sí, sí, sí. Te conectaste con la zona, digamos. Totalmente, totalmente. La encuentro muy parecida a Guayaguaychú, nos conocemos, sabemos quién es quién, sabemos lo que vale la palabra de la gente. Es un pueblo que sumando, mejor dicho, una zona que sumando los tres pueblos que la componen, deberemos andar en 65.000, 70.000 habitantes, o un poquito más. Todavía nos conocemos, y eso me encanta, tratar de ser ese médico de antes. Qué cosa, qué cosa. Bueno, ya vuelvo sobre este tema, el doctor Andrés Carrello hablando con nosotros. Hacemos un brevísimo corte, ¿por qué es tan corto el programa, chicos? Por favor, corte y ya venimos. Dale, dale, qué cosa.